HALLADGOS Y CREACIONES En 1879 las velas, chimeneas y las lámparas de aceite y gas constituían las únicas fuentes de luz en todos y cada uno de los hogares de la Tierra. Aunque este panorama no tardaría mucho tiempo en cambiar al hacerse realidad una de las más grandes ideas de la historia de la humanidad, la bombilla. El genial Thomas Alva Edison, el 21 de octubre de 1879, fue el creador de la primera bombilla incandescente, adelantándose al patentarla al británico Joseph Wilson Swann y a otros inventores de la época. Las primeras bombillas de Edison fueron fabricadas a mano, a un ritmo de cuatro unidades por hora. Ya en 1882 fue inaugurada la primera central eléctrica en Nueva York, ideada también por Edison. Finalmente, y como curiosidad, la famosa revista científica Nature ridiculizó el invento cuando fue presentado. Pero en 1883 Edison producía 100.000 de ellas al año y una década después alcanzaba los cuatro millones de unidades que fueron encendidas para iluminar la vida de la Tierra.